Este es un informe especial. Y ya estamos a escasos días para despedir el 2019 y recibir el nuevo año. Y una de las tradiciones es que un grupo de hondureños e incluso extranjeros viajen hasta la ciudad colonial de Honduras, Comayagua, visiten uno de los relojes más antiguos del mundo y participen en el conteo regresivo que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Comayagua. ¿Qué actividades tienen preparadas para este año? Lenín Acosta Maldonado, buenas noches. Así es, muchísimas gracias. Me acompaña el alcalde de Comayagua, Carlos Miranda Canales. Estamos a pocos días ya para cerrar el año 2019. Y si no, de darle la bienvenida a un año nuevo alcalde de Comayagua. Pues Honduras se entera y el mundo está en los ojos de Comayagua con el evento de las 12 campanadas. Efectivamente estamos preparados ya pocas horas de poder tener este gran evento. Que es un evento que ya se hizo costumbre en Comayagua y en Honduras en general. Esperamos tener visitantes de todos los sectores del país. Y luego trascender las fronteras patrias a través de los medios de comunicación. Que ya se hizo hábito también poder tener 5 o 10 minutos con compañías televisivas a nivel mundial. Ahora bien, alcalde, ¿qué actividades habrán ese día? Bueno, hay un programa, hay todo un programa que está manejado por una empresa. Nosotros nos limitamos a hacer el complemento de apoyo en todas las actividades. Seguridad, ornato y acompañamiento en algunas actividades y algunas inversiones que se hacen para el proyecto. Pero sobre todo sabemos que todo está afinado y ya no es nuevo para nosotros. Ya hemos tenido tantos años y hoy esperamos que sea mucho mejor que los anteriores. Alcalde, ¿hemos notado de que muchas familias se vienen ese día a pasar las 12 campanadas en la plaza central? Ese es el objetivo, poder celebrar una despedida y una bienvenida de año de manera familiar en los espacios públicos que la ciudad tiene. Sobre todo frente al reloj más antiguo de América en funcionamiento como es el reloj de la Torre de la Catedral Inmaculada Concepción. ¿Qué invitación le hace, alcalde, a la población para que ese día nos hagamos presentes a las 12 campanadas el 31 de diciembre? Bueno, efectivamente, invitarles a que puedan ser partícipes de este evento, que podamos compartir la despedida del año 2019 y recibir ese año 2020 con mucho entusiasmo, con mucha esperanza. Y para eso pues les esperamos en la plaza central León Alvarado el próximo 31 de diciembre. ¿Alcalde para culminar este contacto para el 2020 que viene para Comayagua en cuanto a proyectos? Bueno, esperamos lo mejor, solo eso nos queda, desear y esperar lo mejor. Dios sabrá qué tiene para Honduras y para Comayagua, pero nosotros empeñados con la esperanza de que sea un año productivo para nuestra ciudad. Muchísimas gracias al alcalde de Comayagua, Carlos Miranda Canales, informándonos acerca de este mega evento de las 12 campanadas que ya se está constituyendo en costumbre en la zona central. David, meto usted en cámara con ustedes. Adelante. Bueno, interesante esta actividad que siempre se realiza en Comayagua, vienen cadenas internacionales a transmitir también en vivo cómo se despide o cómo se le da la bienvenida también al año nuevo en Honduras desde Comayagua.